Bueno, vamos a continuar con esta plática que tenemos con el doctor Ricardo Reyes. Muy interesante, pero antes no, tenemos un sondeo para ver de qué se trata esto en la población general. Vamos al sondeo. Pues yo creo que es bueno porque es el que controla o regula las grasas, ¿no? Pero pues ya a veces, pues si surgen algunos problemas con él, pues se lo tienen que sacar. Ya te tienes que controlar un poco más con tu alimentación, el alcohol y esas cosas. Pues creo que ahorita han surgido muchas enfermedades y ahorita es el llamado piedras en la vesícula, en el riñón. Entonces creo que de ahí puede ser el cáncer, ¿no? Entonces creo que sí es muy necesario el cuerpo, ¿no? Pues al igual que todos los órganos son importantes. Entonces, cada uno hace su función y sí, sería pues una limitante, ¿no? Para el organismo, para el buen funcionamiento que pudiera estar dañado. Pues la vesícula, lo que pasa es que creo que es un órgano que hace que guarde lo que son las sustancias, bueno, sustancias para que se agregue, para que esto nos ayude para la digestión. Entonces supongo que sí ha de ser una parte importante, ¿no? La vesícula tiene como fin regular nuestros niveles de azúcar en la sangre y para estabilizarnos en, no sé, en las grasas o cosas así. Bueno, y vamos a continuar con esta charla con el doctor Ricardo Reyes. Antes, recordándoles el teléfono del estudio, el 20 56 300. Recuerden nuestras redes sociales también, Facebook, MBM Televisión. Por internet, mbmtelevisión.com. Y acuérdense de mensajes al celular, ¿sí? El 951 56 95 540. Doctor Ricardo Reyes, ahora nuestro familiar, mi papá, mi mamá, yo mismo, ¿qué tengo que sentir o cómo me tengo que poner para decir, yo tengo un problema de vesícula? Claro. Pues sí, continuamos. Mira, gran parte de enfermeros de la vesícula, de piedras en la vesícula, no tienen síntomas. O tienen síntomas muy vagos. Generalmente, algunas personas me dicen, bueno, pues me siento lleno, me siento en esponjo, me caen mal las grasas o cuando como algo grasoso me empiezo a sentir mal. Eso, se puede decir que es el límite entre no siento nada y me empieza a doler. Generalmente, el primer síntoma, así evidente, es el dolor. Eso es. El dolor cuando las gentes generalmente toman algún alimento grasoso y empiezan con dolor. Esto puede ser de algo muy leve, una pequeña molestia, hasta algo muy grave, que los postre en cama y que los haga ir de inmediato al médico. Eso es. Aquí quiero comentar algo muy importante. El dolor en sí tiene que ver con el hecho de que la vesícula se tape en su conducto de salida. Que las piedritas lleguen y tape. Exacto, que la piedra llegue. Por eso aquí es importante lo que he contado hace rato. No importa el tamaño de la piedra. Y al contrario, podemos pensar que una piedra pequeña es más peligrosa que una piedra grande. Puede entrar más rápido. Exacto, porque aparte de que no solamente puede ocluir el punto donde está la salida de la bilis, sino que puede pasar y puede meterse hacia el conducto. Y eso es una complicación que vamos a ver más adelante. Vamos a hablar en términos así de comparativos. Imaginemos que la vesícula billar es como un higo. Esa es la forma que tiene aproximadamente. Y el tamaño es, vamos a decir, un higo mediano. Ah, eso es. Vamos a pensar que la puntita del higo, el rabito del higo, el palito del higo, ese es el conducto donde sale la bilis. Ah, es muy pequeño. Muy pequeño, sí es pequeño, dos milímetros. Cuando una piedra de cualquier tamaño tapa ese conducto, la vesícula intenta contraerse, intenta exprimirse, y cuando no se puede, allí es el dolor. Es original dolor. Entonces podemos aquí como hacer una diferencia, doctor, entre decir, hay un problema de vesícula agudo y un problema de vesícula así como que lo van llevando, como crónica la cosa, ¿verdad? Exacto. Esa es la primera clasificación que usamos, ¿no? La colitis aguda es cuando el paciente tiene dolor en ese momento, que puede tener ya una colitis crónica, puede haber tenido años esa piedra, nunca se dio cuenta, nunca tuvo ningún síntoma, y de repente lo siente. Entonces, hablamos de una colitis aguda cuando el paciente tiene dolor, cuando el paciente empieza a referir náusea, vómito, dolor en la parte de abajo de la costilla, al lado derecho, ese dolor se puede ir para su espalda, e inclusive en casos más graves hasta en el hombro se puede describir. Ah, exacto. Ese puede decir que es el primer dato de una colitis aguda, que el paciente presente súbitamente dolor después de una, generalmente comida con grasas, que el paciente empiece con náusea, con vómito, algunos le dicen que es un vómito de bilis, o sea, es un estómago vacío y no tiene que ver directamente que vomite bilis o no, pero lo relaciona mucho con esto. Exacto. También aquí hay una cosa que es parte mito y parte realidad, el hecho de la reacción emocional, ¿no? Dicen, es que eres muy bilioso, ¿no? Ajá, muy enojón. Muy enojón, ajá. ¿Y eso tiene que ver? No tiene que ver con la formación del hito, o sea, realmente no, no tiene que ver con la formación, tampoco tiene que ver con la enfermedad propiamente, tiene que ver con los síntomas, sí es cierto, ¿por qué? El tubo digestivo es un órgano muy extenso del cuerpo, el cual muchas emociones se repercuten ahí. Ajá. ¿Qué decimos, no? Cuando, por ejemplo, alguien tiene un susto, una emoción así fuerte, dice, sentí un vacío en el estómago. Eso es una sensación porque la circulación de la sangre, en ese momento de un caso de estrés, se palidece, por así decirlo, el estómago. O sea, así como la piel, después de un susto, un coraje, la piel, la cara se enrojece o palidece, dependiendo. Claro. El tubo digestivo es exactamente lo mismo. Entonces, muchas sustancias, hormonas, se liberan durante estas crisis emocionales, y una de ellas puede provocar contracción en la vesícula, y eso puede provocar dolor. Y caer dolor. No necesariamente por la vesícula. O sea, la reacción emocional intensa puede originar dolor precisamente por contracción de la vesícula. Entonces, también es un mito eso que se menciona, de que si eres enojón, vas a formar piedra. Sí. Nada que ver. Nada que ver. Pero sí tiene que ver con cómo manifiestas el dolor. Exacto. Exacto. Pero es muy exacerbado, muy enojón, pues sí te puede dar, a lo mejor, esa característica del dolor. El dolor, porque ya tienes la enfermedad. Esas otras manifestaciones que mencionaba, doctor, el hecho de que de pronto una mala digestión, por ejemplo, es que comí una comida grasosa y me siento lleno, lleno de gases, etcétera, etcétera. ¿Estamos hablando entonces de eso? ¿Eso es, digamos, como alertarnos para ir al médico? Sí. Muchas veces la gente ya sabe qué alimentos le provocan daño. Hay alimentos, por ejemplo, un alimento grasoso que empieza a provocar daño, que no lo hacía antes, quiere decir que había un trastorno digestivo. Se puede ir dando con la edad, es cierto, pero no es común. Entonces, lo mejor en ese caso sería acudir al médico. Claro, pues mejor acudir al doctor, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, la gente que sabe de estas cosas, ¿no? Sí. Para que descarte un problema primero, ¿no? Así es. Sí, porque comentábamos que la bilis tiene que ver mucho con la digestión de las grasas. La grasa, ustedes lo saben, el agua y el aceite no pueden mezclarse, no se mezclan bajo ninguna circunstancia. Si nosotros en un frasco ponemos agua y aceite, lo quitamos, sí, en un momento se forman pequeñas burbujitas, pero después de un tiempo cada quien vuelve a su nivel. Precisamente la bilis lo que hace es eso, une el agua y las grasas, o el agua y el aceite. Entonces, la bilis tiene que ver muchísimo con la digestión de las grasas, para que el cuerpo las pueda fragmentar en pedazos muy pequeños, la grasa, y esa se puede absorber. Si no hay bilis, no se va a absorber la grasa. Entonces, ahí empieza el porqué mucho de la sintomatología tiene que ver con las comidas grasosas, porque eso obliga a la bilis, se puede decir, a trabajar, a la recícula, a liberar bilis, para que pueda trabajar, y esto hace, pues, que si hay problemas de evacuación de la bilis, venga el dolor. Eso es. Aquí tocamos un punto muy importante, porque inclusive en el siguiente bloque que hablamos de tratamientos, pues la gente que tiene ya el problema como tal agudo, que hay que hacerle algo, y que ustedes sugieren cirugías y esto, pues quitan ese factor que sería como que el que mezcla estas cosas, y el paciente después tendrá que cuidarse más, ¿verdad, doctor? Mira, el hecho de que la propia función de la vesícula sea almacenar bilis, almacenar y absorber agua para que la bilis esté concentrada, una vez que se quita, bueno, ya vamos al tratamiento, sí puede originar algunos trastornos, pero no tan importantes como el hecho de tener una vesícula enferma. Ah, eso es. O sea, lo que quiere decir es que una persona, después de que se quita la vesícula enferma, mejora. Ah. Muy difícilmente, a menos que haya otro tipo de complicaciones o que haya otras enfermedades pancreáticas, por ejemplo. Agregadas, ¿eh? Si agregadas, entonces seguiría con algún tipo de trastorno. Pero si solamente es su enfermedad escicular, mejora. Ok. Totalmente. Pues aquí es muy importante, porque hemos escuchado que en las esquinas existen gentes que anuncian pomadas, cremas, digestivos, cosas que ayudan a que la bilis mejore su función. ¿Esto sirve, doctor? ¿Es cierto esto? Mira, definitivamente no quiero ser tajante de forma no propia como médico, pero como alguien que ha estado tratando estas enfermedades, alguien que ha estado leyendo durante un tiempo y la experiencia de otras personas, esto no funciona. O sea, no hay manera de que una bilis, primero, que una piedra se destruya, se deshaga, ¿no? Eso es físicamente imposible. O sea, física me refiero a que habría que... Tocarla y desolverla. Ya formada. Ahora, que la bilis mejore su composición y mejore ese equilibrio, te vuelvo a decir, es muy difícil y no es hasta ahorita algo que se haya evidenciado. Entonces, no hay manera hasta ahora que se haga, ¿no? La gente puede mejorar su sintomatología. Yo les comento muchas veces a mis pacientes que puede inclusive que ocurra un desés, una fallección por otra causa y jamás tenga amolecia en las piedras, por las piedras, pero sí puede ser que en cualquier momento se complique. Claro. Desde la enfermedad propia que es la colesistitis, hasta una enfermedad más grave, que es de que la piedra pase el conducto y obstruye ahora todo el conducto biliar, desde la vesícula hasta el hígado. Es muy grave, entonces. Eso ya es mucho más grave, ¿por qué? Porque eso puede... Bueno, eso provoca inicialmente que las personas se pongan amarillas, nosotros llamamos ictericia en términos médicos, pero les provoca mucha comezón y obviamente es mucho más complicado porque el paciente, si no se trata, puede desarrollar otra enfermedad más grave que es la cirrosis. Ah, no, pues aquí ya estamos hablando de palabras mayores. En un momento dado, vamos a continuar en el siguiente bloque platicando sobre estas complicaciones tan importantes por eso es una cuestión de que no hay que automedicarse, hay que ir con los médicos que saben, los médicos especialistas y vamos a ir a un corte comercial y continuamos. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!